¿Qué estás diciendo? La verdad, hijo. Tú, tu verdadero padre es Sebastián, el hermano de Lorenzo. Eso no puede ser cierto. Todo, todo lo vas a encontrar en esa caja de seguridad que dejé para ti, hijo, hijo. Yo era joven, ellos eran gemelos, pero tan distintos. Y, y hubo unos meses en que Lorenzo, en que Lorenzo se fue de viaje y yo lo engañé con tu tío. Y ahí, y ahí quedé embarazada de ti. Entonces mi papá sabe que no soy su hijo. No, porque yo le mentí en la fecha. Le dije que naciste siete vecino. Vicky, ¿sabes algo de Martín? Está con su mamá. Sí, por eso vine. Ah, ¿él te llamó? No, pero me enteré que Verónica está muy mal y yo la quiero muchísimo. ¿Y a él? A él también. Mira, Vicky, te voy a dar un consejo. No te metas en mi camino. Eras una muchacha muy joven, inocente. No quieras competir conmigo. Yo quise que te criara Lorenzo porque él iba a hacer de ti un hombre de bien. Y en eso no me equivoqué. Mi tío. Es mi papá. Y ni siquiera voy a poder hablar con él porque es... Ella se murió. Por favor. Dime que me perdona. Por favor. Déjame morir. Con tu perdón. Te perdono, mamá. Te perdono. Espero que Lucero se ponga bien. Tengo miedo. Él no te va a abandonar. Siempre estuvo contigo. Además, ¿por qué se va a enfermar? Tienes razón. Llamó el doctor Gustavo. Me pidió que no se entere su mamá. Es muy difícil guardarse a crey... Roque, habla, por favor. Si Roque, ¿qué pasa? Su madrina despertó. ¿Qué pasó? Yo no quiero que se mueran. Yo no quiero que se mueran. Verónica falleció. Madrina, no sabes cuánto te extrañé. Eres un mentiroso. Ay, si tú sabes que no. Me mentiste. No me dejaste ir a recogerte al aeropuerto. Porque llegué en la madrugada y tú sabes que a mí no me gusta molestarte. Me asombra que estés en Nueva York. Porque tú odias esta ciudad. Sí, es cierto que bien me conoces. Pero bueno, tenía que venir a dar unas conferencias, unos cursos... ...y averiguar algunas cosas que me interesan. Pero no me voy a quedar mucho tiempo. ¿Y tu maleta dónde está? En el hotel. ¿En el hotel? No, 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 ningún hotel. Tú te vienes aquí a vivir conmigo. ¿Cómo va a ser? Miren, yo no sé cómo vamos a resolver esto. Lo que sí sé es que yo no quiero ser como mis padres biológicos. Yo no voy a abandonar a mis hijos. Perdón, pero esto es muy difícil para mí. Para mí también, Blanca. Pero yo no me voy a esconder. César. Yo te quiero y vamos a tener gemelos, pero yo no... ¿Gemelos? Wow. Los felicito. No seas irónica. No, no, Blanca. Te aseguro que no lo soy. Para mí también todo eso es muy difícil. Y no voy a negarte que mi embarazo me choqueó. Pero de verdad, yo no te he deseado nada malo, Blanca. Como espero que a pesar de todo tú no me lo desees a mí. Lo que les pido es que, por favor, por ahora no le digan nada a Vicky. Ella no lo sabe y en ese momento es lo más importante en mi vida. Ese hijo todavía no nació. Y ella me necesita mucho. La mamá de Martín falleció. Sí, mi hijita. Me voy a morir. Madrina, esta es otra de tus bromas, ¿verdad? Porque no me estoy divirtiendo nada. No. No, esta vez no. Ya hablé con tu padre, pero le pedí ser yo quien te lo dijera. No, no es cierto. No, no, por favor, dime que no es cierto. Esto no te puede estar pasando a ti. Tranquila, mi amor. Yo estoy en paz. Cuéntame algo de ti, anda. ¿Cómo quieres que te platique algo de mí si tú me estás diciendo que... Por favor, hazle caso a la madrina. Dame un poco de alegría y cuéntame algo muy lindo. Conocí a un chico que me encanta. Cuando lo veo, siento cosquillas en todo el cuerpo. Y cuando me veo a los ojos, siento que me derrito. Y cuando bailamos juntos, ¿sabes qué siento? Siento como si todo el mundo desapareciera y solamente él y yo nos quedáramos solos. Eso es amor, ¿sabes? No lo dejes ir. Lucha por él. ¿Cómo se llama? Lorenzo Lobos. No hay nada más maravilloso que el primer amor. Dure lo que dure. El primer amor es para toda la vida. ¡Aurora! ¡Ay, madrina! ¡Aurora! ¡Ay, mi niña! ¡No puede ser! Me mintieron. No pasaron 20 años. Tú estás igual, hermosa y joven como la última vez que te vi. No sé qué le pasó a tu padre, pero tú... Tú estás igual. No, madrina, no. ¿No qué? Sí pasaron 20 años. Yo, al igual que tú, estuve congelada. Ay, madrina, tenemos mucho de qué hablar. Pues claro, no tengas dudas. Esta... ¿Esta es Victoria? Sí, Victoria. ¿Te acuerdas todo lo que te conté de ella? Pues... Ahora vamos a almorzar porque tengo mucho más que contarte. Es una larga historia. La historia de la bella durmiente. Ya estamos iguales, Vicky. Tú no tienes memoria. El amia es una gran mentira. Hijo. El amia es una gran mentira.